Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y vamos a continuar con este juegazo que nos dejó muy buen saber de boca en el primer capítulo. Nos pasamos el tutorial y ahora empiezan las palabras mayores. Ahora nos vamos a tener que enfrentar ya a peligros reales. En este juego las batallas no se van a librar en forma de guerreros en tal de que vamos a tener guerreros para pelear de momento, de momento por lo que vemos. Sino que vamos a necesitar recursos, tener recursos de varios tipos para poder gestionar las maldiciones y lo que nos vayamos encontrando. Así que vamos a ver que podemos hacer por aquí, vamos a comenzar la partida ya en serio, en una partida más seria. Ya sabéis, ayer elegimos un mapa de dificultad normal y bueno pues aquí tenemos tres coronas de la reina donde vamos a poder ir eligiendo y que hay que ir eligiendo bastante, bastante... yo creo que hay que tener bastante acierto a la hora de elegir porque como veis al principio no sabemos de qué disponemos, sabemos si vamos a tener de zona verde para cultivar por lo tanto si yo ahora elijo aquí la granja, al inicio no me sirve para nada, ¿vale? En un inicio no sirve para nada aquí una granja porque no daría nada, es que no sirve para nada, ¿vale? Voy a ir abriendo por aquí un maderero y otro por aquí, que eso siempre hace falta para que me vaya abriendo luego lo que son los pasos a las nuevas áreas, a las nuevas zonas, ¿vale? Y voy a ver si elegimos bien los tres primeros pasos. Si queréis ver el primer capítulo lo dejo por aquí, un link con la serie completa, ¿vale? Una etiqueta para que podáis verla por completo y yo voy a continuar aquí en este episodio a ver qué podemos hacer. En base de tramperos, consigue carne, insecto y huevos, de momento por aquí no hay nada. Verdura e insecto, es que cualquier de estos podría ser bueno, pero aquí ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Porque realmente ahora mismo no sé con qué voy a acertar. Esto es un... no es dar palos de ciego porque no hay ningún recurso que sepamos que podemos recolectar aún. No sé, no sé si es mejor esperar un poco, abrir algunas áreas y después mirar qué voy a hacer, ¿eh? Creo que va a ser lo ideal. Creo que sería lo ideal, ¿vale? Ir abriendo zonas y ver hasta... bueno, hasta dónde podemos llegar. Y a ver si abro un poquito de zonas, después elijo y a ver qué pasa. Como veis aquí, dice, construye un puesto comercial para acceder a la ruta de comercio. Nos empiezan a cambiar muchos casos de aquí, ¿eh? Muchas cosas de que teníamos antes y ahora es un poco diferente. O sea, voy a meter más gente por aquí y voy a meter por aquí un enanito, un humano. Bueno, y de momento da igual lo que pongamos realmente porque no... Lo que tenemos no nos sirve para lo que queremos, ¿vale? Podemos poner la base de recolectores, pero aquí no va a recoger una leche. Por lo tanto, creo que mejor el cantero que va a recoger las dos cosas, los dos... Tanto la piedra como las raíces. Puede ser aquí una buena construcción. Vale, el cantero va a necesitar lagartos, así que tenemos un lagarto libre. Elijo un nuevo plano, lo elegiré ahora, no te preocupes. A ver, ¿qué me ofreces? Saqueo en silencio y silencio. Los exploradores aprenden a hacer extremadamente cuidadosos a saquear escondites olvidados. Cada escondite abierto reduce... Bueno, pues creo que voy a elegir esto. Es verdad que ahora mismo la fibra me vendría muy bien. Bueno, ahora mismo no porque no estoy recolectando, pero el saqueo, cuando vayamos a saquear luego, va muy silencioso. O sea que me gusta, ¿vale? A ver, ¿qué nos han dado por aquí? La velocidad de cosecha del alboredo real aumenta un 10%. Feliz fruto nuevo, efecto estacional, más 3 de producción de la fruta del bosque. Genial. Masico en la producción de rocío eléctrico. Gana... Vale, eso es por el tipo de territorio donde estamos. Y los lagartos protectores de fuego son expertos en ritos ancestrales. Eso lo tenemos siempre. Y los saquitos lo acabamos de conseguir. Vale, genial. Voy a acelerar un poquito la velocidad a ver si consigo ver los bosques. Y empiezo... Bueno, tenemos ya misión de la reina. ¡Guau! Ahora... Tenemos un tema. Ahora no vemos las órdenes y las tenemos que elegir. O sea, ahora ya tenemos un juego de azar aquí en este roguenlight. Empieza a ponerse las palabras... Esto se empieza a poner serio. Empiezan a hacer palabras mayores. Voy a empezar por la del centro en esta vez. Y bueno, pues aquí podemos elegir... Bueno, cada uno tiene dos elecciones. Vale, perdón. No es al asa. Tenemos dos elecciones. Lote de materiales... Uf. Uf, buf, buf, buf. Esto da mejores recompensas, pero claro, más difícil, tío. Ya que elegir el lote de materiales... No sé si me conviene ir abriendo más. Al este es fácil. Va a hacer recolectores y va a hacer canteros. Y este de madera... Estos dos son fáciles. Este me va a dar dos enanos. Creo que voy a elegir este. Vale, que la puedo entregar ya incluso. Y después tenemos aquí... Objetivo... Un camino sencillo no cuesta recursos. Vale, tengo que aumentar la movilidad en 35. Esto sería bastante sencillo. Y aquí tenemos que poner un puesto comercial... Y entregar ámbar. Y nos va a dar una pala. Palas de desagüe. Lo probado se mueve un 10% más rápido. En las carreteras. Este nos da caja de herramientas. Este nos da muchas cosas, pero es más complicado, tío. Mientras más complicado, mejor es la recompensa, lógicamente. Pero no quiero... No quiero desesperar a la reina. ¿Sabéis? Así que no me la quiero jugar mucho. A ver si abren este claro y ya veo si... Lo que me conviene es cultivar. Por así decirlo. Oh, bueno. Ya veremos el qué. Nos interesa aquí. ¿Tengo captores parados? Sí. Tengo los dos captores por la misión esta que hicimos. Así que vamos a meter captores en la... En la leña para que vayan más rápido. Son mucho más rápidos. Vale, aquí tenemos una nueva zona. Que tenemos seta de dientes de sangre. Y un escondite que lo podemos mirar. Dentes, que son estas. ¿Con qué recolecto las setas, tío? Base de herborista. Vale. A ver, vamos a ir eligiendo. Es que la granja no creo que podamos sembrar. Que es el problema. Voy a coger esto que puede coger insectos, verduras y cereal. Vale, para tres cosas. Esto es solo carne, huevo y tal. Voy a elegir este que tiene tres opciones. Bueno, el herbolario lo voy a coger. Porque me va a venir bien. Buah, ¿esto qué es? Proveedor. Puede producir tela. Alfalería. Esto viene muy bien, tío. La fragua. Puede producir... Es que me va a hacer falta todo. Es que no sé qué coger, tío. Buah. Es que depende de las misiones. Depende de lo que vayamos eligiendo. Ahora hay que ir mirando, tío. Porque vamos a necesitar de todo. Pero a Forja también nos va a hacer necesario. Puede ser que nos den más adelante, pero claro. Vamos a poner al emisario para que te dé más elecciones, dice. Vale. Alfalería y tela. Madera y ladrillo. Madera y herramientas y harina. Ladrillo. Vale, tenemos aquí el proveedor otra vez. La panadería. Me vendría bien el ahumado. Para los humanos. Genial, pero bueno. A ver, ya las decisiones están tomadas. Veamos qué ocurre. Escondido, olvidado. Quiero de momento... Pues no lo sé. Empiezo a la ciudadela. No me hace falta tener muy contento ahora mismo a la reina. Voy a coger eso. Y bueno, vamos a empezar a construir aquí el herbolario. Tenemos los campos, pero no tengo dónde ponerlo. Y el herbolario este... No voy a poder construirlo aún. Y el rústico y demás. De momento no me interesa, pero ya tenemos un montón de cosas para construir. Pero bueno, vamos a empezar poquito a poco. Antes de nada. Va a ser forrajero aquí. No me sirve para nada tampoco. No tengo nada que hacer. Dale, Yuyo. Voy a ir poquito a poco. Y a ver qué podemos hacer. Me preocupa el tema del bosque. La hostilidad del bosque está ahora mismo al 45%. Mientras más zonas abramos, más mosqueado se va a poner. Y no quiero ver lo que pasa cuando se mosquea del todo. Bueno, no sé si quiero verlo. Hace falta herramientas que no hay. Tiene que empezar a producir las herramientas. Vamos a ver. Refugio. El refugio estaría bien para tener a esta gente más contenta. Porque si no se van a empezar a mosquear. El volario produce... Yo creía que en el volario era para esto, pero no. Por lo tanto, no me ha servido para mucho. Creo que lo mejor va a ser hacer un puesto comercial. Va a ser... Lo suyo va a ser hacer un puestecito comercial. Que me dé acceso a... A algunos recursos que no voy a poder conseguir seguro. Va a haber recursos que no voy a poder conseguir. Y creo que a lo mejor va a ser la mejor forma de conseguirlos, tío. Vale, zona nueva. Aquí ya sí podemos empezar a recolectar por lo menos... No, pero no era con esto. Los forlajeros. Por lo menos hay insectos, ¿vale? Por lo menos hay recolectar esos insectos que hay ahí. Y conseguir comida para algunos animales. Para algunos... De los personajes, ¿vale? Que comen todos. Pero claro, mientras mejor sea la comida, más a gusto están. Me gustaría ir talando en orden. Pero claro, aquí lo que interesa es abrir un poco de terreno. O sea, talando construyendo, perdón. Construyendo los refugios. Y haciendo las cosas decentemente. Pero... Tiendo el tipo de juego que es, pues... Tiene esa... Esa mala idea. Mira, ahora me vendría bien... Haber conseguido el de este, tío. No lo voy a poder conseguir. Mira. Ahora no puedo. Tengo ahí un bosquecito que si lo llego a descubrir antes lo hubiera hecho. Pero... No es nada. Voy arreglando aquí el bosque. Voy a ir recortando de la manera que a mí me venga bien de momento. Con cuidado con que la reina no se descontente. Lo demás es sencillo, ¿vale? Eh... Hay que empezar a hacer caminos que la gente esté más contenta. O sea, más contenta. Que el tema de la misión de la reina... No nos dé mucha guerra, ¿vale? Si es deficiente el camino para los... Para los bichejos... Nuestra reina estará más contenta, ¿vale? Vale, pues ya podemos comerciar aquí. Buah, llamar inmediatamente nos fastidiaría esto. Y las rutas comerciales las tenemos con... Como veis, por eso decía lo de Rocket Light. Conforme vais desbloqueando... Vamos a poder comerciar con diferentes zonas, ¿vale? Esto se puede pagar con esto. Esto se puede pagar con esto. Vale, genial. Ya veo con qué se puede hacer eso. Y podemos crear rutas comerciales con nuestros anteriores... Asentamientos. O sea, no está nada mal. Ahora con la tormenta espero que nos manden gente, ¿vale? Si nos están pensando el año de tormenta... Nos echarán una mano, supongo. A ver, me gustaría ir abriendo zonas... Todo lo que esté cerca del... De esta gente. Que lo vayan limpiando. Porque voy a empezar a construir también... Algunas casas ya. Me gustaría ir haciendo algún refugio. Claro, tampoco es que... Tenga muchos constructores. No tengo nada más que una persona libre. Vale, ya tenemos aquí... Los primeros envíos, ¿vale? Ya tenemos para elegir nuevas órdenes. De momento no voy a elegir más. Aunque eso va a hacer que la reina se enfade un poquito. Pero... Aquí tenemos personal. Uno de cada. Pues mira, no me vendría mal uno de cada, creo yo. Porque lagartos tengo... Esto me daría tres. Esto me va a dar carne solo. Esto me va a dar uno de ámbar. No estaría nada mal. Y es una moneda de cambio. Pero creo que voy a elegir esto, ¿vale? Para tener uno de cada más. Y este personajito me trae carpinteros. Los carpinteros pueden parar de trabajar. Ganan dos barriles cuando producen cinco tablones. No pueden parar de trabajar, perdón. Los resultados importan más que la salud. El pueblo. El 30% de la velocidad de producción global. Pero los poblados tienen un 1% de probabilidad de morir a las 60 segundos. No, vale. Quédate con esto. Quédate con eso. Dejate de rollo. Algunas... Algunas... Algunas habilidades, o sea, algunas bonificaciones las carga el diablo, ¿eh? De este juego. Vale, veo que los enanos por aquí debajo están trabajando de maravilla. Están talando muy bien todo esto. El tema de las carreteras no se está viendo reflejado. Ahora tenemos más trabajadores sueltos. O sea, más parados. Ahí. Lo que pasa es que, claro, no sé yo. El tema de los caminos, cuando empezan a... Ahí ya están empezando a hacer caminos. ¿Veis? Voy a dejar algunos. Aunque hay zonas que podríamos canjear. Por ejemplo, esto ponerlo aquí. Para esos están. No sé si iniciar alguna ruta comercial, tío. De momento es que no puedo. Ya se abrió un claro nuevo. Vale, aquí vamos a poner los humanos que trabajan más rápido para recolectar eso. Tengo el elbolario que produce raíces. Pero ¿a raíz de qué? Amigo, a raíz de las huertas. Vale. Es igual que los cultivos, pero produce otro tipo de... Valga la redundancia, otro tipo de cultivo. Vale, ha llegado un comerciante. Tenemos comerciantes. Estos son los bienes que nosotros tenemos. Mucha madera, por ejemplo, ahora mismo. Y esta, pues... Son los bienes que tiene él. Por ejemplo, podríamos pedirle algo que nos pida nuestro... Nuestra reina. En principio, yo no voy a canjear nada. No sé. Es que no... Tampoco es una cosa que... Quiero hacer la prueba del cambio. Sería un cambio bueno. 17, o sea, 17 de madera por un ámbar. Sería un buen comercio. Ahí tenemos un ámbar. Solamente por tener el ámbar lo quería hacer ese comercio para ver cómo funcionaba. Y ahí está la comerciante. Estará durando un tiempo, entiendo. Y después se irá. A ver, ese es el tiempo que va hasta ahí. Y después se va por si necesitamos algo más. Entonces, lo interesante es mirar aquí. Bueno, ya los caminos están hechos. Genial. Mirad que necesito. Lote de materiales de construcción. Son empaquetados y no tengo ahora mismo para fabricar empaquetados. Pero aquí tampoco hay, ¿vale? Por lo tanto, poco que pueda hacer. Esto necesita herramientas que no fabrico, de hecho. Vale. El empaquetado se hacía con esto. Y el recolector de lluvia de rocío. No sé para qué sirve, pero lo vamos a coger también. Lo vamos a poner por ahí. Voy a mirarlo para qué sirve, lógicamente. Vamos a ver. Recoge lluvia. Rocío eléctrico. Largo para tema de energía eléctrica. Nos va a venir bien. La fragua. Puede producir tablones. Piedras, barras. No. Produce... Ah, no. Mentira. Produce ladrillos, barras de cobre y pasteles. Vale, vale. Proveedor. Produce telas, ¿vale? El tema de la tela me resulta interesante. Pero no tengo todavía para fabricar eso. Por lo tanto, a lo mejor es una fragua. Para hacer los artículos que me hacen falta. ¿Por qué lo estoy retirando? Porque cuando quite la cantera... Cuando la cantera elimine eso, voy a poner el camino por aquí, ¿vale? Entonces, para que me quede un poco más alineada la construcción. Vale, tengo un nuevo plano. Tengo la serradero que me produce tabla y herramientas. Me hace falta ya. La carpintería me haría lanzas, pero no quiero lanzas ahora mismo. Quiero eso. No estoy improvisado. Ya lo estoy construyendo. Pero no voy a tener trabajadores para todo, pero bueno. Si es rústico, ¿me hace falta sí o sí? Bien. Bueno, y esto... Para ponerlo aquí, aquí voy a poner alguna construcción. Porque esto lo voy a mover ya. Ya mismo. Voy a seguir rompiendo por aquí. Y a ver qué podemos hacer. Gente, muchas gracias para los que estáis dejando comentarios sobre esta serie. Espero que os vaya gustando, ¿vale? Entonces, normalmente de todos los juegos así, que requiera un tiempo para ver todos sus esplendores, haremos una serie de un par de capítulos como mínimo. Y depende de lo que... pues vuestra respuesta, esa serie se alargará más o menos. Que hagamos serie más a menudo de los nuevos juegos no quiere decir que se abandonen otros juegos que tenemos empezados. Por ejemplo, tengo ahí pendiente Dismantle. Que traeremos un capítulito en breve. Lo vamos a traer en breve porque, de hecho... A ver, dame un momentito que ponga aquí a alguien, ¿vale? Vamos a poner lagartos mismos. Es que no tengo a nadie. Eso es lo que decía, no tengo trabajadores. Bueno, la serie Dismantle la tengo ahí un poquito parada porque han salido varios juegos... Bueno, me han pasado que hay de nuevo juegos últimamente. Y bueno, pues hay que darle un poquito de salida a estos... A estos juegos, ¿vale? No sé si quedarme ahora con un solo talador. El bosque se está empezando a enfadar mucho. Mientras más gente tengo, más se mosquea, ¿vale? Pero mientras más hogares, menos se mosquea, ¿no? Y la impaciencia de la reina también. Pues tengo que empezar a contentar a la reina, tío. Esto es factible. Voy a elegir esto porque esto no... De momento no lo tengo. Así que voy a elegir lo factible para ir contentándola. Cuatro claros. Yo creo que esto es factible también, ¿eh? Cuatro claros lo tengo muy cercano de conseguir. Y el tema de caminos, con que ahora le ponga camino a todos los edificios que haga, sería suficiente. Voy a empezar a poner carrera pavimentada cuando haga la piedra buena, pero... En este momento vamos a confirmar con lo que hay. Con lo que hay. Este claro se va a abrir en breve. Ya tengo unos dos, tres, sería el cuarto. Por eso lo terminaríamos. El tema de los claros. Y la herrería me la voy a traer. Esta de aquí la voy a pasar hacia acá, porque me interesa más aquí. Voy a pasar aquí. Y voy a talar todo lo que pueda hacia acá. Yo voy a limpiar toda esta zona, ¿eh? Hasta los claros. Aquí, sí. Y vamos a ponerle camino. Hasta la herrería para poder ir consiguiendo lo de la reina. Voy a ir rompiendo eso conforme vayamos arreglando el camino a mi gusto, ¿vale? A ver, aquí. Es que no tengo gente, tío. Claro, es que el problema... Aquí tendría que poner enanos. Por ejemplo. A ver, voy a soltar un enano de aquí. Lo vamos a poner aquí. Que son los que producen rápido. En el taller. A ver si me llega gente nueva con la próxima llovizna, ¿vale? La próxima tormenta me llega gente nueva. Este claro lo voy a dejar un poquito pausado. Me interesaría acelerar esto de aquí. Voy a quitar órdenes hasta que me quiten ese de ahí. Me hablan ese claro para contentar un poco a la reina. Bueno, tengo un poco mosca. ¿Vale? Y ahora empezaré ya a cortarlo todo. Eso, esto podría adentrarme hacia acá, ¿eh? Cuando eso. A ver si abren ese claro. Y ya una vez que abran ese claro, pues ya que abran lo que le dé la gana. Yo creo que va por el orden en que lo acirnen. No, si acirnas de nuevo otra vez se van a lo más cercano, ¿vale? Bueno, que lo vayan cortando tranquilamente. Que no hay prisa tampoco en ese sentido. Y vamos a ver el tema de recursos. Cómo vamos. Porque el bosque... Claro, cuando conseguimos cosas... El bosque va bajando, ¿ves? La impaciencia de la reina menos 30. Como la reina está un poquito menos impaciente... Pues vamos bajando ese... Ese mosqueo. Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los bosques, ¿vale? Otra cosa que nos explica es el tema de las viviendas. Por lo tanto, voy a ir ampliando viviendas de... De nuestros personajes. Va, tormenta. Espero que llegue nueva gente. Nuevos trabajadores. Me faltan materiales que ahora... No se estarán fabricando todavía apenas. A este hombre, ¿qué le pasa? Nadie está trabajando en este edificio. Ah, vale. Lógicamente este edificio... Se ha quedado sin piedras. Y este es el que lleva piedras y raíces. No queda ni piedras ni raíces. Pues este edificio ahora mismo... Pues si hay piedras aquí. Están en la cantera. Estoy improvisado. Lote de cultivo y lote de materiales. Claro, es que ahora mismo no hay materiales. Por lo tanto, a lo mejor es mejor sacar de aquí al... Lagarto actualmente. Y ponerlo, yo que sé, poner un lagarto aquí. Para que vaya produciendo ahí con el enano. Un poquito, tío. Porque yo creo que es mejor. Mira, saco el lagarto de aquí. A este maderero le quito un enano. Se lo pongo de... De este. Y pongo dos enanos a trabajar aquí. Vale, empiezan las ventajas de temporada. Dominio de la metalurgia. Todas las recetas con metal o minerales aumentan la velocidad de producción. Producción de hierbas. Raíz se aumenta un más uno cada cincuenta. Galletas de sitios productivos. Voy a poner esto. Aunque ahora mismo no lo estoy utilizando. Y aquí tenemos tres humanos y un enano más. Lo quiero. Actualmente. Y la reina me sigue dando tareas. Guau, carne que no lo he elegido, tío. Quita ser. Voy a ponerle diez, pero no lo voy a conseguir. Lo voy a poner para comprarla. Tendré que comprarla, tío. Empaquetados de herramientas. No estoy haciendo material de construcción apenas, por lo tanto, mal. Campos de cultivo y lotos de cultivo. Claro, el problema es que no estoy haciendo todavía cultivos. Y se va a impacientar, tío. Es que lotes de estos tampoco. A cada igual. Buah, no, no. No me acabo de equivocar gente. No he leído que ponía que necesitaba dieciséis campos de cultivo. De locos, vamos. Al menos seis, ocho humanos durante sesenta segundos. Y la... Se lo vamos a dejar ahí. A ver, la impaciencia de la reina se complica. Y esto se complica más todavía, claro. Más impaciencia. Más jodido está todo. Hemos traído un nuevo enano. Aquí, mediante raíces, empaquetamos estos. Pero, claro, raíces... Bueno, raíces quedan aquí algunas. Esto lo puedo llevar para arriba porque la piedra de aquí se ha acabado. Lo puedo llevar aquí. Y va a traer esta raíz y las dos de ahí arriba. Vale. Ya podría yo cambiar los caminos estos. Así. No, me queda esta raíz. Vale, me quito esa raíz. Pero ya puedo empezar a construir por aquí. Voy a meter esto aquí. Y aquí voy a poner viviendas. En el momento, refugios, que es lo único que tengo. Vale. A ver si ya conseguimos las tablas. Que está aquí lo de enano fabricando ya. Este edificio, claro, es que... Lo que pasa es que no tiene, tío. Le voy a quitar esto, que no lo puede hacer. Y tabla de momento, pues ahora cuando empiecen a salir. El tema es que si los enanos no sacan tablitas, tablones... Quieres ir a los enanos que produzcan de momento tablones. Libra no hay, no puede hacer... Piedra si hay, pero... A ver, ¿qué hacemos esto? A ver, ahora mismo ladrillos me hace falta para algo. No, vale. Ya tenemos esto por aquí. Ya están los tablones fuera. Humana y humano. Humano y humano. Tienen 10% más. Hay que cultiven hierba ahí. Para otra nueva zona. Esto, si le mandamos esto, la reina se pone un poquito contenta, pero... Investigar ahí con un lagarto nada más. Ya empiezan las zonas chungas, ¿eh? Perdón. Empiezan a haber zonas ya más chungas, ¿eh? Esto ya aquí no tiene nada que hacer, así que vente aquí. Aquí sí hay. Aquí sí puedes hacer algo. Aquí te pondré tu caminito. Por aquí. Voy a ver si puedo cumplir algo de la reina, tío. A ver. 46 caminos. Vale, esto lo vamos a cumplir ya. Por lo menos algo que se va a quedar contento. Me faltan ladrillos. Me falta que se hagan más ladrillos. Vale, aquí no tengo gente. El tema es el rosillo, pero es que no tengo trabajadores. Así que me da igual. Lo quito de aquí. Este no puede hacerlo. Voy a ponerlo aquí. Introducir rocío. Es que... Es que... ¿Cómo van los enanos estos fabricando, tío? Todos los enanos me fabrican mucho. Esto sigue sin entregar todavía y todo. Les faltan herramientas. Lo están fabricando los enanitos. Porque esa... No, ¿dónde estaban los enanos fabricando eso, tío? Ah, ¿por qué me he llevado esto? No, sí, vale. Perdón. Aquí están los enanos produciendo. Pero no van todo lo rápido que me gustaría, tío. ¿Qué ingredientes tienen? Madera... En la fibra hay poca, pero eso sí. Fibra no tengo. Voy a ver si rompo por aquí. Vamos a mover esto. Un poquito más acá. Vamos a moverlo hasta aquí. Vamos a hacer caminos. Hasta allí. Vamos a talar esto. A ver qué podemos hacer aquí. Vale, tenemos aquí un comerciante. A lo mejor me interesa comprarle algunos artículos para contentar a la reina. De hecho, voy a comprar... Un momentito. Quiero ver... Si puedo comprar de esto, lo compro. Este ya lo tenemos. Y podemos bajarle un poquito a la reina el mosqueo. Tengo que intentar comprar carne seca. Esto estoy yo en ello. ¿Vale? Carne seca. Los cultivos no los voy a poder conseguir. Y hacer las tablillas ancestrales. Pues no hay otra. Carne seca no hay. Y baúles tampoco. Pero si compro maderita. Las tablillas. Vamos a hacer una cosa. Tengo mucha madera. Vamos a sacar gente de trabajar. Vamos a sacar un enano de aquí. Vamos a quitar otro enano de aquí. Este lo voy a quitar. Este también. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer otro acerradero. Otro acerradero, ¿vale? Otro acerradero más aquí. ¿Cabe en algún hueco que nos viniera bien rellenar? No, ¿no? Y ahí quiero poner otra vivienda. Vale, esto por aquí. Vamos a cambiar eso ahí. Y vamos a ver que tenemos el favor de la reina por aquí. A ver qué nos da. El ahumadero para carne seca. Nos va a venir bien para la misión esa. Si no, no la vamos a poder cumplir. Aunque la casa de castores... Habíamos tenido castores muy contentos. Pero no me interesa eso ahora mismo. Me interesa más el ahumadero, ¿sabes? Me interesa más el ahumadero. Y para este lado. Creo que ahí no llega el camino. Faltaba un punto de camino ahí. Vale, y como tengo gente... Vamos a meter... ¿Esto qué le pasa? Vamos a meter a alguien aquí a trabajar. De estos, ¿no? Lagarto, creo. Porque como quiero el taller rústico. Lo quiero trabajando. Estos son los efectos de mejora. Vale. Vamos a poner aquí a... Vale, espérate. Aquí. Uno. Y dos. Y en la fragua no tengo a nadie. Porque la acabamos de construir, claro. Es que no me quedan trabajadores. Pues quito a este y lo pongo aquí en la fragua, ¿vale? Que requiere lagarto. Pongo un lagarto. Y de momento es que no tengo a nadie más. Lo demás lo tengo ocupado. A ver si terminamos con estas. La voy a quitar porque todavía no lo puedo coger. Hasta que lo quiero ahí. Vamos a un humano en la fragua. Esto es bonificación por lagartos. Así que yo creo que lo suyo sería que estuvieran los lagartos. No sé dónde tengo lagartos. Que no estén bien aplicados. Vale. Eh, 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 eh. Aquí tengo un lagarto que no me sirve para nada ahí. Porque todavía no lo voy a recoger por el material que hay. Y dejar a lo mejor a esta humana afuera. Y que lo hagan los lagartos. Pero cuando haya materiales de construcción, pues entonces ya fabricaré eso, tío. Tengo que terminar el tema de los claros. Faltan dos claros todavía. No sé por qué no me ha detectado los dos primeros. Porque ya estaban hechos, supongo, claro. Y tengo que empezar a empaquetar, tío. Materiales de construcción. No sé por qué. Tengo que producir lotes. Producir cuesta más tiempo y recursos porque el equipamiento de este edificio no está preparado. A esa tarea. No está preparado. Vale, podría empaquetar huevos. No, puedo empaquetar insectitos, ¿vale? Voy a empaquetar insectos. Hoy está trabajando en este edificio de esa tía. Pero, ¿por qué no está trabajando? ¿Por qué no me están haciendo lotes? Pero no le estoy diciendo cuánto. No debería. Antes, si no ponía límite, te ponía a construir todo. Vale. Voy a ponerle 10, por ejemplo. Ha pasado día. Vamos a coger gente. Humanos. Tres humanos. Tres humanos. Tres humanos. Tres humanos. Y la reina se me va a la mierda, tío. Con este ritmo. Vale, de esto he empezado. Puedo empezar a producir. Estudio rescata ruinas. No las he visto siquiera. Viene de comercio. Pues intentaré eso. Otra cosa. Tivo. 15 lagartos. En 30 segundos. Al menos 30 segundos. No, qué va. Qué loco. Quiero intentar lotes de esto, aunque no lo haga. Pero no lo voy a conseguir. Pero bueno. No sé comerciales. Dieta de galletas. No. Los comerciales valoran tu esfuerzo para mantener la región segura. El ámbar vale un 10% más. Cada evento declaro peligroso. La comida favorita de los agricultores. No me vale nada de eso. Menudo follón me estoy metiendo, gente. Menudo pitote tengo. Vale. Vamos a ver una cosa. Tengo gente parada ahora. A ver si tengo gente libre. Voy a abrir ya el claro este. Vamos a abrir ya este claro en serio. E incluso posiblemente este de aquí. Y meterme en líos. Vale. Y meterme en los primeros líos. Pobre este. Y. Y. ¿Por qué no consigo lo del camino? Lo de los caminos de la reina. Si lo tengo. Y lo demás está complicado. Vale. Podríamos producir. Teníamos ya para producir la carne seca. Pero todavía está en proceso. Nos faltan materiales. Tablones. Tengo dos de estos produciendo tablones. No sé qué hacen los puñeteros enanos, tío. Creo que me mantengo ahí un mínimo de 15. Como mínimo, tío. ¿Qué tiene activo? Porque no hay nadie para esto. Me viene el enano. Ahora, yo creo que es porque tiene que haber los dos. Si no, no trabaja. Tiene que estar los dos tipos de... De personaje. Para que trabajen. Por eso no trabajaban. Perdonad, tío. Estaba ahí. Esto se ha quedado sin material. Ni hay raíces. Ni hay piedra. Ahí ya. Que esto sirva para algo. Y no me sirve en ningún sitio de momento. Por lo tanto, la gente que hay trabajando aquí... La vamos a liberar del trabajo. ¿Vale? Vamos a empezar. Ahora que hay gente... Si tuviéramos material, podríamos empezar a mandar gente a trabajar. Vamos a ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Vamos a mandarla a ver si recolectamos eso. Y bueno, hostia. Pues ahora que tengo enanos... Ahora que tengo enanos, la idea sería que la herrería... O sea, la cerradera oeste, para recolectar madera, trabaje bien. Aquí que nos pasa. Nadie trabajando. ¿Por qué? Y la activo. Vale. Más cinco en determinación. Porque la fragua hace falta piedra, supongo. No sé cuándo andamos de piedra. Lo miraré ahora. Vamos. Materialidad de construcción. Es que no tengo... A ver. No tengo piedra, tío. No tengo arcilla. Claro, es que este edificio... Arcilla no puedo hacer. Hierro tampoco. Y harina no tengo, tío. O sea, de aquí... Este edificio es bastante inútil ahora mismo. Vamos a decir inútil total. Vamos a poner que los instaladores vayan ahí bien. Esto... Este no tiene nadie. Pero es que no tengo nada que recoger de ahí. Y lo que necesito es que el material se vaya produciendo. Vale, aquí sí quiero gente, ¿vale? Quiero un lagarto como mínimo y me haría falta un humano. Me haría bien una humana. A ver, da igual cualquiera, pero... Como es para cocina también, tanto los lagartos como los humanos valen para esta tarea. Vale, y aquí me he quedado también sin nada que cultivar. Lo puedo cosechar esto de aquí, tío. Aquí sí podemos cosechar. Nueva amenaza de descubierta. Santuario ancestral. Vale, ya hemos abierto un hueco, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde está la... La... La llena de la tersana nos ha encontrado ahí. Vale, hay que ir aquí y quitar esto lo antes posible, tío. ¡Guau! Incienso, tío. Pa, 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 pa. Menuda liada. Eso requiere incienso. Y no sabemos... Y no tenemos todavía... Tenemos la humadera, pero... Bueno, sí, lo podemos fabricar. Pero se fabrica con hierbas. Estoy produciendo hierbas. En teoría debería estar produciéndolo esto. Tenemos incienso. Vale, genial. Lo podemos quitar. Vale, vale, vale. Llega no tenía. Digo, valiente liada no hemos marcado, chaval. No tenemos incienso. Vale, pues... Vente pa' acá. Dejimos la recompensa. La runa que quiere la reina. Pero ya. Como veis, mirad. Como tenemos la reina... Como tenemos 5 taladores... Sube un 40. Tendríamos que quitar taladores... Para que estuviera un poquito esto... Menos descontento, ¿vale? Al poner 4 ya... Es más 32. Se suman 8 por cada talador. Cada poblado da más gente. Pero... Hogares solo tengo 1. Hogares solo tengo 1. Es mejor hacer hogares. Voy a hacer un hogar porque... Eso hace que... Que se tranquilice un poco el bosque. El hogar es como otra llama... Y habrá que mantenerlo, entiendo, claro. A ver los recursos. Porque lo que requiere es caro, ¿eh? Y después aquí hay... Un taller de artesanos... Que lo podríamos aprovechar, ¿eh? Podemos reconstruir y utilizarlo. Pues creo que sí. Que lo vamos a reconstruir. Pero ahora cuando... Se voy a quitar un talador, supongo. Por aquí. Y se lo vamos a poner al taller artesano... Y vamos a ir suministrando materiales. Bien. Ya veis que las partidas... De las de antes a las de ahora... Son muy, muy diferentes, ¿vale? O sea, las partidas anteriores... Anteriores eran... Eh... Simples, sin dificultades... Y... Bueno, pues ahora ya... Eso cambia un poquito. A ver... Tengo que tener por aquí... Un de estos de recoger... Eh... Carne. Carne. No tengo. No tengo. La de recoger carne, tío. No tengo. No lo he aprendido. Es que bien. Es que bien, loco. No tengo. No lo he aprendido. A ver qué nos dan ahora. La cerradera sí lo tengo. La mina. Todo se puede conectar en vetas. No tengo vetas. Improvisado lo tenemos trabajando. Lo del rocío también. Proveedor. Al principio... Bueno, vamos a ver. Con lo que tenemos hay que hacer el avión. Aquí puedo poner otra granja. De hierbas, ¿eh? Otro del volario, aquí. Solo que tendremos que buscar a ver quién lo va a trabajar. Y me hace falta... Que esto... Se haga ya, porque si no la maldición viene ya. Cinco minutos tengo una maldición. Que me va a matar a cinco. Como no me suministren. Que creo que este ya trae, por fin. A ver si me lo suministran. Porque si no pueden morir cinco pobladores. Y entonces se me va a poner esto en un problema. Yo creo que los traen ya, ¿vale? Ahora ya por fin lo trae. ¿Qué materiales puedo coger aquí? Tengo trabajo. Voy a coger al que tengo libre. Aunque no tenga nadie para trabajar. Que haga lo que pueda. A ver, entrega esto. Que la reina se descontente un poquito, tío. Por lo menos. Me hace falta un... Un nuevo claro del bosque. Que abrir. Y voy a abrir ese pequeñito. Voy a abrir este pequeñito, ¿eh? Pasando muy mucho de esto. A ver, que tengo un favor. A ver si me hace un favor de verdad. Granja pequeña. Pues estaría bien para hacer comida, la verdad. Casas de lagarto. Para tener a los lagartos contentos. De momento no me hace falta. O panadería. A ver, la granja pequeña me daría... Tigo, claro. Y me hace falta... Bueno, campo de cultivo tengo ya 13. Realmente la granja pequeña no me hace falta. Y la casa de lagarto tampoco es que sea algo que me... Me afecte, tío. Pasteles. Tenemos alfalería. La voy a coger por si acaso. Que no es lo de estos, pero lo voy a coger por si acaso. No tengo constructores. De lujo. Paso. De todas maneras, me faltan materiales. A ver si empiezo a fabricar ya ladrillos por un tubo. Ya martillos por un tubo. No sé quién lo va a fabricar, que creo no tengo... La base para fabricarla. Madre mía, que el pollito es la que está liando, Yuyu, ¿eh? Yo no te me líe el acerradero. Si lo tengo yo. ¿Un acerradero? ¿No? ¿Jodas? ¿Querías hecho el acerradero yo? ¿Yo? Yo que no. Como hice dos talleres rústicos, me lié y no hice el acerradero. Claro, así vamos, que no tengo herramientas, tío. Bueno, chavales, pues se está presentando la cosa bien. Se está presentando bastante bien la cosa. El problema, hay muchas cosas por aquí que no me sirven. No sé si desmontando esto. ¿Qué ocurre? ¿Que no me está llegando material eso? ¿Está llegando el material o qué? ¿Cotabla? Tengo... Si es verdad que estoy viendo que no tengo mucha madera. Pero porque, claro, no tengo tampoco muchos talladores. O sea que no quiero tampoco tener al bosque muy mosqueado. A ver, aquí tenemos que poner gente. Y lo que tengo son los que tengo para construir. Vale, esta maldición ya está quitada. Esta maldición ya está quitada. Lo que pasa es que ahora... Tienen que esta gente sacándomelo todo, ¿vale? Los bienes. A ver si se los traen. Y ya contentamos a esta, que la tenemos por aquí. Esto ya lo he conseguido. La carne y el ahumado, por lo menos. Ya vamos a bajar un poquito la impaciencia de la reina. Y tenemos que llegar... Si llenamos esto de azul, no hace falta que nos preocupemos por las misiones. Pero claro, ahora mismo, para llenar eso de azul, tenemos que contentar a la reina mucho. Y no está la cosa... Eso, y el bosque se está enfadando, tío. El bosque se nos enfada, vale. Nuevas cosas. En tu mano no lo voy a conseguir. Pasteles y galletas quizá lo pudiera conseguir. Ahora voy a mirar. Este pastel y galleta necesito. La pastelería y no la he cogido. La panadería, vaya. Y tener 20 humanos, tengo ahora mismo... Tanto 20 humanos, ahora mismo sería impensable. Menos de momento. De momento 20 humanos es impensable. A ver, ropero. La ropa me da igual. Cervecería estaría bien. ¿Y carpintería? Produce tablones. Estaría bien. No te vienes de lujo. Vinos y sopas. Abrigos, manuscritos y vienes de lujo. Voy a coger la carpintería. ¿Para qué? Si no tengo trabajadores, apenas. A ver, dos, dos y uno. Estaría bien. Son mucha gente, pero está bien. Y me va a dar juncos. Caravana va rotada. En cada grupo recién llegado hay dos pobladores adicionales. Genial. Hombre de don Llamo. Un artefacto impregnado con el poder de la llama sagrada. La hostilidad de los instaladores se reduce en un 4%. Creo que me quedo con esto. Porque esto lo tenía por las nubes. Creo que podía hacer una buena opción. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué pasa aquí? Que no puede trabajar. Claro, es que ya no hay insectos que sacarle. Esto no saque insectos ya. De hecho, no tengo nada que pueda sacar. Puedo con aquello sacar raíces. Pero con esto ya no tengo nada que pueda sacar. Lo menos en los claros que conozco. Tengo que empezar a abrir claros nuevos. Por lo tanto, esto afuera. Lo ponemos aquí a sembrar. Que haya hierbas. Esto necesita leña. De quemar. Carbón. Voy a poner una persona, un lagarto. Que es el que se encarga de quemar. Voy a abrir aquí el claro. Voy a tener que abrir el claro chungo este. Para ver qué hay allí. Necesito materiales. Esta base, si me la traigo aquí, puedo sacar raíces. Y de aquí a aquí, por ejemplo. De momento, hasta que lo pueda modificar. Vale, ¿y esto? ¿Qué le pasa? Inactivo, porque no trae los requisitos. Me he dado a investigar, que soy gilipollas. Yuyu, estás tonto, Yuyu. Últimamente estás un poquito, Tolai. Y voy a poner un talador aquí. Para descubrirlos. Claro, eso. Y ahora los quitaré. Vale, ya tenemos dos llamas. Con la llama hemos bajado un poquito la hostilidad del bosque. Como habéis visto. Al tener dos hogares, es menos 60. Claro, dos de estos va quemando más madera. Y va quemando más de todo. Pero bueno, lo iremos solucionando poquito a poco, chavales. Este, ¿qué le pasa? Está parado, porque no tendrá leña. No puede ser que no tenga leña, ¿no? Está bajando mucho la leña. Bajando mucho el nivel de leña. Vale, uno... Claro, chum... ¡Hostia! Esto es el trabajo. Esto hay que hacerlo ya, ¿eh? Pero ya, como ya. Requisitos. Comida contaminada. Luego está tres minutos con comida contaminada. O sea, produzco menos comida durante tres minutos para poder acabar con eso. Malamente se queda esto. Queda poca combustible. Queda poca comida. ¡Guau, guau, guau! Se me complica todo, chavales. Estamos a un enano más ahí a cavar. Aquí no hay gente para trabajarlo, lógicamente. Están sobrando trabajadores. O sea, están faltando trabajadores por otro lado. Tengo que vigilar eso. Vale, tengo lagartos para conseguir comida, pero ¿dónde? Y pongo. Pongo de ladrillo. Ahora lo arreglamos. Además me da igual. Vale, voy a poner aquí para conseguir comida. Y aquí también están los frutos estos, ¿eh? Que me van a venir bien. Para conseguir comida. Quiero que coja todo. Vale, vamos a construir eso. Y si tenemos humanos, genial. Y ahora, recolectores. Esto no recolecta. Esto era, perdón, esto era... Por la jero. No, ¿quién coge la verdura? La fruta. ¿Tiene nadie que coja la fruta? Parece que no. El volario no será, ¿no? Entiendo que no. Tengo que ver cómo recojo esta fruta. Necesito algo. La base de arborista, pero no la tengo. ¿Cómo va, tío? El 74%. Vale, pronto. Si no, esto tira el lodo tóxico y sabor desagradable. A ver que acabemos ya. Y tenemos que estar a punto de conseguir las tierras para la... Esto lo hemos hecho ya, genial. Esto también. De puta madre. Y tengo que estar a punto de conseguir esto, pero me faltan los lotos de cultivo. Que claro, ahora hasta que no tenga cultivo aquí, mal asunto. No tenemos humanos libres. Necesito liberar humanos. ¿Qué trabajo? Y ya meteremos luego a alguien más cuando tenga. Vale, el plano nuevo. Casa de captores, taberna o casa de lagartos. No me sirve nada. Lo que quiero es otra cosa, tío. Los lagartos se están descontentando, pero por la lluvia, supongo. Los que más descontento tengo. Voy a coger la casa de lagartos nada más que por eso. Bueno, pues se me está complicando la cosa. Ya veis que empiezan a haber peligros nuevos. Como la olla esta. Y no sé cómo voy a salir de aquí. Comida. Estoy a cero, tío. Estoy a cero, no sé. No sé dónde voy a sacar la comida. No sé si mis decisiones han sido correctas. A ver, la única manera que se me ocurre de conseguir comida es mediante rutas, pero no puedo establecerlas ahora mismo. Elegí el pago. Ah, vale. Tengo que elegir con qué pago. Perdón. Es que no sé, ir a por comida, tío. Pero puedo... A ver, aquí hay comida. Lo puedo pagar con algo que tenga. Pero ¿qué compro? Porque no tengo gran cosa. Pero no hay mucho. Puedo pagar con rocío eléctrico. Si hay algo de comida, que lo pueda pagar con ellos. Es que la comida no puedo pagarla con rocío eléctrico, como veis. ¿Vale? 35 de ámbar, que es con lo que podría pagar. Pues nada, gente. Hay que decidir qué vamos a hacer para conseguir comida, ¿vale? Tenemos que decidir qué vamos a hacer para conseguir comida. De momento, yo voy a iniciar una ruta para conseguir con ámbar algo de comida de momento. Porque si no, la gente se me va a morir. Y a ver qué podemos hacer a partir de aquí. Pero eso va a ser en el próximo capítulo. Siempre que vosotros queráis, ya sabéis. Dejarse un like por ahí para ayudar al canal. Suscribiros si no estáis suscritos. Para hacernos crecer y traer mayor y mejor contenido. Y nos vemos aquí en el manicomio. En el próximo vídeo. Hasta la próxima, chavales. 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 Chavales.